¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a las cápsulas informativas en salud y medicina de 724. Vamos a dar continuación a esta importancia que tienen las cápsulas y el día de hoy vamos a hablar de temas muy importantes. Emergencias médicas. ¿Y tú sabes qué es una emergencia médica? Por definición podemos mencionar que es cualquier condición de salud que requiera de atención médica en el lugar más próximo y con la disponibilidad adecuada para tratar el problema por el que el paciente consulta. Muchas veces lo que el paciente cree que es una urgencia en realidad no lo es y su problema podría ser resuelto en la atención primaria de salud. Aquí encontrarás información sólo de algunos de los temas más importantes y casos que se pueden considerar urgencias médicas y que poco a poco iremos platicando. ¿Sabes qué hacer en un caso de desmayo? Los desmayos por lo general suceden cuando hay una reducción temporal del flujo de sangre en el cerebro, lo cual puede ser respuesta a situaciones especiales como dolor, agotamiento, estrés, disminución repentina de la presión arterial, falta de alimentos o lo que conocemos como hipoglucemia. Los desmayos a su vez adoptan nombres y probablemente los has escuchado. Suelen llamarse síncopes, lipotimias, mareos. Una persona puede sentirse mareada y llegar a desmayarse, pero puede haber recuperación cuando el suministro de sangre a su cerebro se restaura. Las causas probables de la presentación de un desmayo pueden ser permanecer sentado de pie por periodos prolongados especialmente en una atmósfera calurosa y sufocante, no comer nada por varias horas o padecer diabetes, experimentar estrés emocional, ocasionalmente el embarazo, la probabilidad de presentarlo si tomas algún medicamento en especial, sentir cansancio y falta de aire, tener algún antecedente de enfermedad cardíaca. ¿Pero qué debemos hacer? Estimular la circulación en miembros inferiores siempre y cuando sepamos que la causa no fue traumática o el paciente presenta riesgo de presentar fracturas, parálisis o embolias. Llévalo a un lugar fresco, abre la ventana para mejor ventilación. Dale algo dulce, asegúrate de que no presenta al momento del desmayo una obstrucción de la vía aérea y respira considerablemente. Mientras se recupera, habla con el paciente, tranquilízalo. Pídele al paciente inmediatamente consultar a su médico en el caso de que se encuentre embarazada. La causa puede ser debido a que los cambios hormonales relajan los vasos sanguíneos y disminuyen la presión arterial. Algún medicamento, si es que los toma, podría estar interfiriendo con la baja de presión arterial. Recomiéndale nuevamente visitar a su médico. Recomiéndale una buena dosis de reposo y descanso y que se practique estudios de laboratorio para descartar cualquier problema como anemia, deficiencia de eritrocitos o glóbulos rojos, que estén sugiriendo deficiencia en el transporte de oxígeno. Recomiéndale también buscar a un médico si cuenta con el antecedente de enfermedades neurógicas o cardíacas. Soy el Dr. Mauricio Mesa y una vez más agradezco que tomes tan solo unos breves minutos de tu tiempo para visualizar las cápsulas informativas en salud y medicina que Canal 724 y Asistencia Médica Integral preparan para ti día con día. Si deseas o requieres atención personalizada, no dudes en contactarnos. Escríbenos y llámanos a las direcciones y número telefónico que aparece en pantalla. Y recuerda, Asistencia Médica Integral y Canal 724 trabajamos para darle salud a tu vida. Hasta la próxima.